¡Contesta, contesta, contesta, contesta! ¡Porfí, porfí, porfí! ¡Ojos en la pelea, no en la pantalla, comandante! Estaba pensando que necesitamos refuerzos. ¡Sí! ¡Ahora, Friar! ¡Sí, sí, sí! ¡Me quédate y mora! Afila tu orgullo, lobo. La niña Pez está ganando. ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Nada mal, pequeña nubia! ¡Cuidado, reto! ¡Aaah! Inserio, creyero que podrían detenerme. ¡Vuelta a Targansi! Imagino que tienes un plan, comandante. ¡Vuelta a Targansar! ¡Vuelta a Targansar!